Ya estás aburrido de ver tanto teléfono gamer que nunca pueden sacar una buena cámara que la ponen bajo las pantallas y se ve horrible y que ni siquiera el sonido llega a ser decente pues aquí está este ROG Phone 7 con un bonito procesador Snapdragon 8G2 una cámara de 50 megapíxeles y la frontal es de 32 ¡Ojo! no la tiene bajo la pantalla solo vean el bonito diseño del teléfono lo que nos incluye pues está bastante bien porque es raro que ahora nos estén incluyendo los case en las cajas por ejemplo la marca OnePlus dejó de hacer eso con el OnePlus 10 Pro para arriba pero en este caso pues ASUS nos ofrece esos beneficios así que pues aquí está este teléfono vamos a hacerle un unboxing como debe ser así que sale video voy a hacerles el unboxing de este bonito teléfono el ROG Phone 7 la verdad es que la versión que tengo yo en estos momentos está en inglés así que voy a hacer el respectivo unboxing esta es la caja ROG Phone 7 aquí está y aquí hay cierta información del teléfono Snapdragon 8G2 Snapdragon 8G2 compitiendo obviamente con el S23 Ultra y el Oppo Find X6 Pro 12 GB de RAM 256 GB internos la cámara de 32 megapíxeles la frontal y las principales de 50 que bueno que en la caja trae ciertas características el teléfono voy a proceder a abrir y primeramente nos encontramos con esto que es básicamente manuales aquí está el pinchito manuales que nunca leemos y por supuesto el case del ROG Phone viene completamente nuevo sellado por cierto ROG Phone si se luce siendo estos case porque los incluye individualmente si uno los quiere mandar a traer cuestan alrededor de 19 a 22 dólares pero obviamente si lo compras nuevo ya te lo incluyen eso es un enorme punto a favor de ASUS por supuesto aquí viene el teléfono papel papel y no viene cargador lastimosamente el teléfono si trae cargador cuando lo compras nuevo pero aquí lastimosamente pues no sé si en el aeropuerto en aduana o no sé dónde fue que me lo sacaron pero ni modo un ventilador puta sed bueno aquí está la pantalla del teléfono es una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas tiene 165 hercios de taza de refresco si cabal así como lo escucharon 165 aquí están las opciones Android 14 información del teléfono aquí está 3.2 GHz 12 GB de RAM 256 GB internos Android 14 y aquí está de 165 hercios pantalla AMOLED 6000 mAh y pues tiene un sonido brutal ahora veamos las opciones que nos trae aquí modo X para que el teléfono sea más potente la ubicación Rockphone Share si nosotros nos metemos a esta opción pues aquí podemos tener más opciones por ejemplo esto esto es lo que más me llama la atención de los Rockphone por ejemplo el sistema de iluminación está aquí ve si nosotros entramos le damos click aquí lo podemos estar configurando por ejemplo en la llamada entrante va a ser así vamos a ver vamos a ver otra vez aquí podemos controlar esto el brillo también claro que esto nos va a consumir un poquito más de batería cuando estemos escuchando música obviamente también modo X notificación cuando está cargando también lo podemos modificar así ve y bueno está la pantalla apagada tiene la opción de esto y como pueden ver siempre está encendido la parte de atrás lo que más me llama la atención es la cámara del teléfono así que voy a enseñarles un par de tomas la verdad tiene el Snapdragon 8G2 bastante potente y por cierto las bocinas también voy a mostrarles aquí esto potente se siente que hasta como que vibra el teléfono así que si quieres un excelente teléfono que ese 23 ultra nike 8 cuartos aquí está esta belleza asus rockfunk 7 así que sale video no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.